Vamos a tomar contacto inmediatamente con el Cusco, gentilmente accede a esta comunicación. Don Carlos González, quien es el presidente de la Cámara de Turismo de Vienta y Tambo en el Cusco. Que gusto saludarlo, señor González, muy amable. Gracias por atender esta comunicación. Muchas gracias por su invitación. ¿Cómo analiza esta situación que se ha venido generando ya en los últimos días? Nuevamente, los frentes de defensa alertan que van a ir movilizaciones, protestas, no quieren ninguna posibilidad de diálogo. Ayer estuvieron tres ministros de Estado en el Cusco. Se les ha notificado que no va a haber ninguna posibilidad de diálogo. ¿Cómo está analizando cuánto daño se le está haciendo al Cusco y de manera puntual a Machu Picchu Distrito, y en Taitán, o a todas las zonas turísticas de la zona? Bueno, se ha evidenciado una politización y un aprovechamiento económico del desorden generado durante décadas por una inadecuada gestión de los ingresos a Machu Picchu. Hasta el año 2019, las cifras de prepandemia evidenciaban de que se registraban ingresos por 220 millones de soles, producto de la venta de boletos de ingreso al Parque Arqueológico de Machu Picchu y al sistema de Camino Inca. Entonces, definitivamente de que este monto, este presupuesto, llamémoslo de esa manera, estos ingresos, han sido durante años motivo de una pugna por quién maneja ese dinero. Y asimismo, tal como ha evidenciado la Contraloría y la investigación del Ministerio de Cultura en su sede central, se han estimado de que solamente el año 2023 hubo 80 mil ingresos fantasmas al Parque Arqueológico de Machu Picchu, lo que dependiendo, si estos boletos no emitidos correspondiesen a turistas nacionales, estaríamos hablando de 7 millones de soles, y si eran internacionales o extranjeros, estamos hablando de que este monto ascendería hasta 13 millones de soles. No queremos ni imaginarnos a cuánto ascenderían estas ventas oscuras sin ser auditables antes de la pandemia, cuando los números de ingresos a Machu Picchu eran el doble de los que son hoy en día. Entonces, hay un tema definitivamente, no solamente político, sino económico. Las personas involucradas en estos hechos que acabo de detallar definitivamente no quieren perder esta posibilidad de seguir sirviéndose de manera irregular de estos fondos, y por tanto están generando la zozobra que lo que está ocasionando lamentablemente en el frente interno, está ocasionando nuevamente una conmoción social que va a traer abajo la economía de los cusqueños y de toda la cadena de valor del turismo a nivel nacional, y en el frente externo está generando nuevamente una pésima imagen del Perú como un destino seguro para el turismo, por tanto, poniendo en riesgo un año más de los ingresos relacionados con el turismo. Y luego de dos años de pandemia y dos años de conflictos sociales, lo poco que quedaba de la cadena productiva de turismo que estaba subsistiendo a duras penas, corre el riesgo de perderse por completo. Bueno, señor González, aquí hay que decirlo de manera muy puntual, muy directa. Lo que se pretende es seguir controlando la venta de boletos, mejor dicho que siga imperando la mafia. Así hay que decirlo de manera muy directa. Definitivamente que se tiene que evidenciar quiénes son las personas que han estado detrás de esta red de uso indebido, de estos ingresos no auditados, y también se debe de evidenciar cuáles son los propósitos políticos que hay también detrás de toda esta conmoción social. Esos son los dos puntos que necesitamos que se esclarezcan. Y aquí, tanto el concurso de las autoridades competentes, como la Contraloría, la Procuraduría del Estado de parte del Ministerio de Cultura, así como la investigación de los periodistas y medios de comunicación, son importantísimas para poder destapar la corrupción y destapar estos malos manejos. Ahora, usted ha indicado y ha mostrado su preocupación que es necesario que el Ministerio de Cultura brinde una información mucho más directa, que se acerque a los agentes del sector turismo, a la propia población. ¿Esto ha fallado? ¿Está fallando esto? Sí. Creemos que, si bien es cierto, la intención del Ministerio de Cultura ha sido importante, este paso de denunciar la corrupción, este paso de cambiar una plataforma que ha sido mal utilizada y que, después de tantos años, no puede ser modificada ni mejorada, definitivamente es una iniciativa que todo el sector formal del turismo ha saludado desde el principio. Pero también, de la misma manera, hemos evidenciado y hemos advertido desde que inició este proceso de inclusión de Machu Picchu en esta plataforma electrónica a fines del mes de octubre pasado, se le solicitó de todas las maneras posibles mejorar la comunicación y la socialización, justamente porque sabíamos de que se podían suscitar los hechos que lamentablemente ya vemos sucedían. Ahora, incluso el propio gobernador regional, Werner Salcedo, el último viernes, a través de un pronunciamiento, ellos están ya pidiendo que se transfiera la administración del santuario de Machu Picchu y de la dirección desconcentrada de cultura. Además, lo ha dicho abiertamente, ¿no? Hay malos manejos, ¿no? Hay corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto, que incluso la propia autoridad ya reconoce? ¿Y por qué no se ha podido manejar a tiempo y evitar toda esta situación que estamos viviendo en estos momentos? Justamente por la naturaleza de la estructura de la dirección desconcentrada de cultura del Cusco. Los detractores de esta plataforma dicen, ¿y por qué no se denunció antes? ¿Por qué no se castigó a los que estaban en cursos en estos actos impropios? Es muy sencillo, porque la dirección desconcentrada de cultura era el ente que debía de fiscalizar y sancionar a sus propios funcionarios. Entonces, ellos se tenían que autorregular, cosa que no ha sucedido. Por tanto, es por eso de que el Ministerio de Cultura, desde su sede central, ha declarado en reorganización esta dirección desconcentrada y, por otro lado, el gobernador está solicitando de que sean transferidas las competencias de esta dirección desconcentrada para que se convierta en una dirección o gerencia del gobierno regional. Lo que nosotros saludaríamos siempre y cuando se haga con transparencia y de acuerdo a un debido proceso. Nos preocupa mucho de que el gobernador quiera manejar la gestión de los ingresos a Machu Picchu cuando tiene 1.500 millones de soles de presupuesto, de los cuales, aparentemente, según los informes más recientes, no habría ejecutado ni el 30%. Entonces, si no puede manejar 1.500 millones de soles, ¿cómo podría manejar los 200 que son los ingresos a Machu Picchu? Eso es algo que los empresarios nos preguntamos y que debidamente esperamos, pues, de que el gobierno, tanto a nivel ejecutivo como gobierno regional, muestren capacidad de eficiencia en la gestión. El otro tema que también deja abierto la postura del propio gobernador es que él indica que la venta de entradas a Machu Picchu debe estar a cargo de la gobernación regional, o que se le transfiera esta posibilidad y no a cargo de una empresa privada. Contraviene lo que se viene avanzando en otras partes del mundo, ¿no? Donde los grandes proyectos de inversión turística son manejados de una manera moderna, mucho más eficiente, permite que los turistas de todas partes del mundo puedan confluir a ella, a esas plataformas. Ahí es necesario precisar a toda la opinión pública de que no existe tal privatización de Machu Picchu, mucho menos de la gestión de Machu Picchu, ya que Machu Picchu es patrimonio de la nación y patrimonio cultural de la humanidad. Por tanto, es inalienable, es imprescriptible. Es decir, de que nadie puede tocar o gestionar o administrar Machu Picchu si no es el propio Estado. Lo único que está gestionando o manejando esta empresa que ha recibido este encargo es simplemente la emisión y la venta de boletos electrónicos, porque ellos ni siquiera hacen el control del ingreso en Machu Picchu. Toda la gestión del parque arqueológico de Machu Picchu y el sistema de camino Inca lo hace el Ministerio de Cultura. Y si es que el gobierno regional pretendiese hacer este trabajo, debería de demostrar que tiene las capacidades tecnológicas, cosa de que hasta el momento no ha demostrado. Usted manifestaba al inicio de la conversación, señor González, todo el daño que se le está haciendo al turismo de manera puntual en el Cusco. ¿Qué riesgo se está afrontando en este momento? ¿Que caiga toda la temporada del 2024? Así es. Cada día de paralización, según el Observatorio Económico de la Cámara de Comercio, desencadena una pérdida de 3 millones de soles en toda la cadena de valor en el Cusco. Adicionalmente a eso, tenemos que evidenciar que cada día de paralización disminuye las reservas de turismo durante el resto del año en no menos de un 50% cada día, mes a mes. Lo que quiere decir que hoy, un día más de paralización, ya está afectando las reservas hasta el mes de abril. Y si es que estas medidas continúan, lamentablemente vamos a perder un año que se veía promisorio y sepultando las posibilidades de reactivación económica de los cusqueños y de toda la cadena del turismo a nivel nacional. ¿Cuánto se pierde diariamente en Ollantaytambo, en el distrito de Machu Picchu, en Urubamba? ¿Cuánto se pierde, cuánto se deja percibir por los ingresos turísticos, señor González? Como le repito, en toda la cadena de valor, desde Cusco hasta Machu Picchu, estamos hablando de 3 millones de soles diarios. 3 millones de soles diarios. Pero lo más grave es que cuando se hacen reservas internacionales, se hacen con meses de anticipación. Y esto hace que los operadores o los agentes turísticos emitan alertas y digan, no viajen al Cusco. Ese es el riesgo. Así es. Estados Unidos empezó con estas alertas, y ya son más de 5 países que las han emitido. Estamos sumamente preocupados por el impacto que esto va a tener, y como le repito, ya son 4 años malos para el sector. Si es que este año continúa siendo malo, los efectos van a ser irreversibles para aquellos que nos dedicamos a esta actividad. A esta hora todo está paralizado en las zonas del área de influencia de la ciudad de Machu Picchu. Correcto. No hay ingreso por la vía férrea. Los manifestantes también han bloqueado el denominado acceso amazónico, que es la vía por la hidroeléctrica hacia Santa Teresa. Por tanto, no existe manera de comunicarse con Machu Picchu, lo cual va a generar desabastecimiento, desazón entre la misma población, porque hay que también evidenciar que es un grupo pequeño de personas que persisten en esta medida radical cuando la mayoría de la población de Machu Picchu está atrapada y no está de acuerdo con estas medidas radicales. ¿Todavía hay turistas varados en la zona? Sí, porque en estos días, antes de que iniciaran estos problemas, había personas que estaban caminando en la red de Camino Inca y que han llegado a Machu Picchu y ahora van a ser los nuevos rehenes de esta situación. Es una lástima, ciertamente, lo que usted nos comenta. Y sabemos todo el esfuerzo que hacen ustedes como empresarios, como gestores, y que esta situación se presente ya de manera recurrente y ya empiezas a preocupar. Acá tiene que imperar el principio de autoridad. Tiene que hacer prevalecer lo que dice el marco de nuestras leyes. No estamos de un país en otro. Estamos en un territorio donde se tiene que respetar la ley. Yo le agradezco al señor Carlos González. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Instamos a estas personas en Machu Picchu a que depongan esta medida y que puedan sentarse a negociar. Esta situación es insostenible y no va a beneficiar absolutamente a nadie, mucho menos a los ciudadanos de Machu Picchu pueblo. Y, por tanto, tenemos que deponer estas posturas y empezar a conversar para juntos sacar adelante a nuestra región, al turismo y a nuestro país. Don Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Antaitán, con el Cusco. Yo le agradezco la gentileza que he tenido de compartir esta comunicación. Un momento bastante difícil, ojalá que se logren superar. Le agradezco la gentileza. Muy amable. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen día.